El lunes 6 de enero en el Salón de Sesiones del Municipio de Girón se presentaron las tres candidatas a Reina de Girón y cinco a Cholita Gironense, quienes aspiran a presidir las celebraciones por los 200 años de cantonización de Girón que se cumple el 25 de junio y cuyos actos festivos del Bicentenario arrancaron con este programa. Girón hoy inicia el Bicentenario y ustedes van a ser partícipes de esta gran fiesta que está cumpliendo nuestro cantón Girón en nuestro cumpleaños número 200. El alcalde mencionó a los presentes que coincidió su mandato con esta fecha jubilar y que las celebraciones se las realizará acorde a la importancia de la misma, pero aprovechó el espacio para referirse a obras necesarias dentro de la ciudad, siendo una de estas el arreglo de las vías urbanas, muchas de las cuales se encuentran en mal estado. No solamente pasamos de fiestas, estamos gestionando y en el mes de julio-agosto iniciamos con la obra de asfalto en el centro cantonal de Girón y tenemos ya oficialmente iniciada la contratación de los ocho kilómetros de asfalto también para nuestro cantón Girón. En Girón están pendientes dos kilómetros de asfalto que se anunció que se ejecutarían mediante un convenio que aún no se cumple de parte de la Prefectura de la SOAI firmado el 27 de febrero pasado. El acuerdo fue que el municipio intervenga en vías rurales pertenecientes a la Prefectura y la Prefectura debía arreglar vías urbanas de competencia municipal. Lo que hacemos es complementarnos, el municipio local pone sus equipos, tiene equipos camineros, tiene una bañera, tiene maquinaria, nosotros colocamos la carpeta asfáltica en algunas otras vías que estamos interviniendo en conjunto, las juntas parroquiales hacen las cunetas y los bordillos con la gente. El plazo del convenio está establecido en 300 días, sin embargo va a depender mucho de, por ejemplo, si arrancamos, yo no sé, el 15 de marzo, si ya tenemos la estructura lista en la primera vía, entramos el 15 de marzo y vamos ya interviniendo vía por vía. Existe bastante preocupación en la ciudadanía y no es de recién, sino es que siempre se olvidan de los convenios las autoridades. Eso ha sabido pasar antes, yo soy un hombre de palabra, mire, yo no pongo mi firma si no estoy completamente seguro de que vamos a lograr ese objetivo, de que vamos a honrar la palabra, porque ese es nuestro capital político que lo llaman, el capital político de los gobernantes es eso, es la palabra. Otra de las obras que mencionó el alcalde Ochoa fue el puente de la calle Sández, el cual tiene dos años, tres meses de que se desplomó. Se refirió el burgo maestre a una oferta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tenemos ya asegurado el puente Bélix que se va a instalar en donde más lo necesitamos de nuestro centro cantonal de Gió. Estamos trabajando, muchos me dirán, creo que vamos a hacer un alcalde, creo que es la administración más fiestera, justo coincido en el Bicentenario, y lo que estamos queriendo es que venga la gente a visitar a nuestro canton. Gracias por ver el video.